El gobierno federal le apostará fuerte a sus proyectos prioritarios en el 2021 propone que se destinen 64 mil 600 millones de pesos del presupuesto al aeropuerto de Santa Lucía, al tren Maya, al tren interurbano que está, hay que decirlo, esta obra fue promovida por Enrique Peña Nieto, uno de los fraudes más tremendos de la administración pasada, encabezado por Gerardo Ruiz Esparza. Esto es el 103% más que el monto que se dedicó para esto, en estas obras, según el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el 2021 presentado ayer. En el 2020, tres proyectos prioritarios recibieron 31 mil 836 millones de pesos. El próximo año se propone un gasto neto total de, o sea, el presupuesto general, generalorum, será de 6 millones de millones, 250 mil millones de pesos que representa apenas el 0.3% más, 0.3% más, menos del medio por ciento, de lo que fue el presupuesto de egresos de la federación para este año que corre. El concurso para adjudicar el contrato para las obras del tramo 5 del tren Maya.